¡Sasuke! ¡Baja el volumen de la tele! ¡Que papi está trabajando! ¡Aquí no hay Kamisama que se concentra! ¡Espera un momento! ¡Eureka! ¡Lo encontré! Japón, año 1990. La saga de Frieza es emitida en televisión. Decenas de series del estilo Power Rangers copan la programación de la época. Se dice que el maestro Toriyama, inspirado en estas últimas, da vida a Cashman, el guerrero ahorrador. Pero, ¿quién es Cashman? ¿Es el fruto de un afer entre Cell y Frieza? ¿No lo sabes y quieres respuestas? O por el contrario, eres un listillo y piensas que lo sabes todo sobre él. Quédate, pues en este vídeo encontrarás jugosa información nunca recopilada en internet hasta ahora. Existe bastante material de Cashman, el guerrero ahorrador. Eso sí, la mayoría de este permanece desconocido para el público general. La obra original de Cashman, de Akira Toriyama, fue publicada en los tres primeros ejemplares de la revista View Jump. Concretamente, en los números de 12 de diciembre de 1990, 26 de junio de 1991 y 27 de noviembre del mismo año. Puede decirse que en tres capítulos, Akira Toriyama da por zanjada la historia. Sin embargo, como veremos más adelante, Cashman ha tenido contenido más allá del generado por el propio autor original. Aquellos que no hemos nacido en tierras niponas, podemos disfrutar de estos tres capítulos en el tercer volumen de Teatro Manga, o en su defecto, en la versión más actual, dentro del segundo volumen de Mankan Senseki. En el capítulo primero, Cashman entra en acción para enfrentarse a un atracador, obteniendo 20.000 yenes como recompensa de parte de sus víctimas. Seguidamente, se narra el origen de Cashman, cuyo nombre real extraterrestre es Yola, oficial de policía del planeta Vile Tession. Tras la trepidante persecución de unos criminales galácticos al mando de su nave espacial, estos villanos logran derribar a nuestro aéreo favorito, mediante un disparo, obligándolo a aterrizar forzosamente en un planeta llamado Tierra, donde por accidente, mata a un agente de policía de nombre Chabat. Tras dicho incidente, decide adoptar su identidad, fusionándose con él, para así comprender el funcionamiento de la vida, en el que temporalmente sería su nuevo hogar. La nave espacial de Yola funciona con oro, al que llama Dolarcon, con lo que para ganar dinero, se ve obligado a derrotar delincuentes y obtener recompensas a cambio. Con los ahorros suficientes, espera costearse el combustible necesario, para regresar a su añorado Vile Tession. De vuelta al presente, Chabat descubre el paradero de los villanos, que destrozaron su nave, así que corre a su encuentro, transformándose en Cashman, derrotándolos rápidamente. Ovidé, uno de los villanos, desaparece de la existencia de un disparo, y su compinche Leoste sufre una decapitación fulminante tras una patada. Desgraciadamente, Yola no puede utilizar la nave de los forajidos, pues apenas cuenta con combustible. En el segundo capítulo, Shampur, la novia de Chabat, obliga a este último a tener una cita con ella. Yola no puede negarse, pues debe continuar fingiendo que es el verdadero Chabat. Tras una cita fallida, fruto de la ignorancia sobre los hábitos terrestres de Yola, Shampur es secuestrada por los estudiantes de primaria más peligrosos del mundo, los Devil Kids, un dúo maligno que nos recuerda sospechosamente a Vegetta y a Nappa. Cashman no pierde el tiempo y usa todo su poder para asustar a los niños, lo que le permite cobrar 30.000 yenes de la novia de Chabat. Finalmente, llegamos al capítulo 3. Ha pasado un año desde la llegada de Cashman a la tierra. Un ladrón, de nombre Kazuo Kuriyama, autodenominado el hombre más malo del mundo, ha robado mil millones de yenes en efectivo. Yola recibe un aviso de la policía, considerando esta ocasión como una oportunidad para conseguir todo el dinero que le falta. ¿Será esta su ocasión de oro? Sin embargo, no debe bajar la guardia con este nuevo enemigo. Se trata de un ladrón bastante excéntrico, obsesionado con que se burlen de él, y con un traje mecánico capaz de hacer frente al poder de Cashman. Esta armadura robótica se parece bastante a la usada por Pilaf y su banda para derrotar a Goku. Tras una ardua pelea, Cashman derrota a Kazuo Kuriyama, obteniendo como recompensa 100 millones de yenes, con los que consigue reunir el suficiente dinero para regresar a su planeta, dejando atrás a Chabat, vivito y coleando, y un tanto confundido, pues no sabe qué ha sucedido. Cerramos así la versión original del manga de Cashman. En el sexto tomo de Dragon Ball SD, concretamente al final del capítulo 51, podemos disfrutar del cameo de Kazuo Kuriyama, haciendo alarde de su obsesión con las burlas hacia su persona. Gracias a esto podemos saber el color original de su armadura. Al igual que el cameo anterior, este es otro que no encontraréis mencionado en ningún otro lugar, pues ambos descubrimientos son fruto de una ardua revisión de todo el material de Toriyama y afines hasta hoy por parte de este canal. En el spin-off, aquella vez que me reencarné en Jancha, podemos ver a un jefe de policía y a un subordinado, haciendo frente a unos malhechores, mientras ruegan la aparición de un héroe. Un gag que solo los más frikis conseguirán entender, pues ambos son los agentes de la oficina de policía de Chabat, rogando por la aparición de Cashman. Sin embargo, es Jancha el que llega para arreglar la situación. ¿Quién no querría ser salvado por Jancha? Existen varias páginas a color del manga que solo se pueden disfrutar si se poseen las revistas originales. Una pena que ignorasen este detalle en las recopilaciones posteriores. Si nos centramos en el merchandising de esta obra, contamos con ciertos artículos exclusivos. En la primera revista de la View Jump, se ofreció la posibilidad de obtener una figura de Cashman, lista para ser pintada, siguiendo las instrucciones del propio Akira Toriyama. Solo había 100 figuras. Tras el éxito arrollador, se decidieron sacar 3.000 muñecos, pero esta vez ya coloreados. Para conseguirlas, había que rellenar un cupón de la tercera revista y pagar por ella. Posteriormente, saldrían al mercado más variantes de este icónico personaje. El segundo número de la View Jump cuenta con una card exclusiva de nuestro héroe favorito. Si juegas esta carta de fuerza, cuando ganes recibirás 3 cartas de tu oponente. En los 90, la gente solía usar tarjetas que contenían saldo para gastar en las cabinas telefónicas. En Japón, tenían la suerte de poder llevar en su cartera diseños de Toriyama, incluyendo los que se centran en el personaje que se basa este vídeo. Y de nuevo, unas imágenes que no encontraréis en ningún otro lugar. Los primeros bocetos de Cashman. Sin duda aquí, nuestro protagonista sí que parece el hijo perdido de Cell y Freezer. Por otro lado, hasta donde sabemos, este es el último dibujo de Cashman realizado por Akira Toriyama. Se trata de una ilustración conmemorativa para el 25º aniversario de la revista View Jump, la cual se exhibió en el primer piso de la oficina de Sueisha. Y llegamos al final de este vídeo. Si queréis una segunda parte donde narre, pormenorizadamente, el episodio animado, su anime cómic, el remake de 17 capítulos, 4 de ellos nunca recopilados en tomo alguno, así como otros cameos increíbles, apoyad este vídeo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook o te atravieso con un Kamehameha.